Ministro, ¿qué acuerdo se ha arribado? Sí, por favor. ¿Qué acuerdo se ha arribado, Ministro? Todo muy bien, creo que se ha aclarado el tema de que ya estamos... Oye, deja de gritar, por favor. ¿Se hace la obra, Ministro? ¿Se hace la obra? Sí, ya se aclaró hoy día, y esto es lo importante, que no hay ninguna razón. En relación a una discrepancia que puede tener el concedente con el concesionario, para paralizar la obra. ¿Usted lo ha escuchado de todas las partes? ¿Cuándo se inicia la obra? Lo importante, lo importante es tener frentes de trabajo. Ya ha sido muy claro, hemos conseguido hace pocos días 10 kilómetros, pero necesitamos, y ahí el llamado a toda la población que nos ayude, el segundo frente de 15 kilómetros, y luego 10 más 10, otros 20. Con esos 45, vamos a tener un frente bastante impecable para trabajar con el nivel que queremos. Se ha mencionado, por el lado del constructor, que tiene 300 equipos y maquinarias para la zona. O sea, que con eso... El gobierno, Ministro, que te va a lograr. Gracias, gracias. Gracias.